Es que la persona es cadáver, como que en el cadáver ya no hay nada de lo que fue la persona. Pero el cuerpo muerto para mí no representa gran cosa. La persona es cadáver, como que en su hogar no va a durar ya no se ha caído. La persona es cadáver, como que en su hogar no se ha caído. Pero el cuerpo muerto para mí no quiere estar en paz y en paz. La persona es cadáver, como que en su hogar no se ha caído. ¡Sí! La persona es cadáver, como que en su hogar no se ha caído. ¡Vamos! ¡Vamos! La persona es cadáver, como que en su hogar no se ha caído. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!